Regreso con el consumidor. Alejandro, le mando un saludo a mi madre. Dísela ahí, está en el aire. Salúdala. Yo siempre... Sí, la distingue, doña Tegracia. Sí, yo sé que sí. Doña Tegracia es de la mía. De la tuya. ¿Te va a comprar tu tenis, Alejandro? Tú sabes, Pablo, que yo tengo un problema de pie plano y mando a comprar unos tenis especiales. ¿Cierto? ¿Tienes pie plano, Alejandro? Eso se pudo haber arreglado, ¿no? Sí. Pero nada, ya después de viejo. Sal y pimienta a las pechugas y lo que voy a hacer es que la voy a poner a cocinar en un sartén que está bien calientito. ¿Usted sabe que eso lo vende la salsa de pescado? Sí, en todo el supermercado. Señores, cuando usted compra la salsa de pescado, el olor que tiene es así que viene. Oyeron, no se asusten. No es que está vencida ni que está dañada. ¿Verdad, Alejandro? Es bueno que tú eso se lo aclare a la gente. Claro. Porque ahorita lo huele y dice, esto no sirve. Tiene un olor no agradable. Pero Alejandro dice que no se traspasa en la comida. A la comida. Ahí van a poner las pechugas. Oh, nos pusieron los teléfonos en pantalla. Qué rico. Llámenos, señores. Llámenos. Que el chef Alejandro tiene hoy las preguntas a dos por uno. Hay un Black Friday de preguntas hoy. Bueno, por ahí viene el Black Friday. Black Friday es el próximo jueves. Pues la clara no puede estar ahí porque está lloviendo. Está lloviendo, eh. Doña Clara. Doña Clara, llámenos. Ella busca la vuelta. Doña Clara, llámenos para saber de usted. Le tenemos regalo así. Ay, 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 ay. Ni jugando digo eso. Coge un Uber. Coge un Uber. Un Uber moto. Un Uber concho. Vamos a esperar que la pechuga esté. Lo ideal es que nosotros pongamos, esperemos para voltear la pechuga. ¿Cuándo? En el momento exacto, Pablo. ¿Cuándo usted? ¿Cuándo es el momento exacto? Cuando se caramelicen esos azúcares y usted la trate de voltear y no se rompa. Si usted la trata de voltear y se rompe, todavía le falta. Buenas. Una llamada. Buenos días. Hello. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla? Buenos días. ¿La escuchamos? ¿La escuchan? ¿De dónde nos habla? Hello. Sí, adelante. Buen día. Adelante, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? ¿De dónde nos habla? Escúchenos por el teléfono. ¡Se murió! Dice el torito. Tienen que escucharnos por el teléfono cuando llamen, ¿eh? Sí, por favor, por el teléfono. Ahí están en pantalla o estarán en pantalla los ingredientes de la receta del día de hoy. Pechuga de pollo tailandesa con espaguetis de vegetales. Tiene tres cuartos de libras de pechuga de pollo deshuesado, media cucharada de aceite, un calabacín o un zucchini, zanahoria, dos tazas de repollo, ingredientes para marinada de pollo, un cuarto de taza de jugo de limón, dos cucharadas de salsa de pescado, un chile picante, no es un chilén, es un chile picante, es opcional. Nos pueden poner ají gustoso, según nuestro chef nos acaba de enseñar. Dos dientes de ajo, media cucharadita de aceite de ajonjolí, sal y pimienta al gusto. Estos son los ingredientes de la receta del día de hoy. Pechuga de pollo tailandesa con espaguetis de vegetales. Así es, don Pablo. Recuerden que el chile picante puede ser sustituido por ají gustoso. O por cualquier ají. O por cualquier ají que a usted le guste. Y el que quiera un ají picante, lo puedo poner un ají picante sin ningún problema. Un jalapeño, una cosa de esas. Un jalapeño, un habanero, cualquier que a usted le guste. Hay ají gustosos, a veces que son traicioneros. Sí, que salen, lo ven como gustosos y salen picantes. Y han dañado. Han dañado muchos platos. ¿A ti te ha pasado, Jato? Sí. Hay que probarlo primero entonces. Cuando yo voy a hacer una preparación grande para muchas personas, yo lo huelo uno a uno. ¿Sí? Uno a uno. Porque solamente uno se puede dañar. Es como la naranja. ¿Tú sabes que la naranja, una te daña un jugo? Sí. Tú haces un jugo de 20 naranjas y una está podrida. Esa sale, ese saborcito sale. Así es. Vamos a ver. Eso que dice Alejandro es importante. Ustedes que trabajan, me refiero a ustedes de los chefs, ¿no? Que trabajan con el tema de la cocina, que trabajan para muchas personas en actividades muy grandes. Esos detalles cuestan mucho, ¿verdad? O sea, y me refiero, o valen mucho. Y puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una actividad, ¿verdad que sí? Claro que sí. Por ejemplo, yo ayer estaba trabajando en la cotización para 7 mil personas, Pablo. 7 mil personas. ¡Wow! Pero ¿cuánto? ¿Usted empezó a trabajar como tres semanas antes? ¿Por ahí? Sí. Sí. Entre la logística y... Pero me refiero a cocinar. ¿Qué tiempo te toma a ti cocinar para 7 mil personas? Dos días. Dos días. ¿De qué tamaño el caldero? ¿Y el caldero de qué tamaño? No, no se usa caldero, se usa en equipos más... ¿Marmita? Sí, marmitas, sarténes volteables. 7 mil personas. Pero lo difícil de eso no es la cocina, ¿eh? Es la logística para tú servir 7 mil personas. 7 mil personas. ¿Y qué es? ¿Una actividad política o algo? No puedo decirla, Pablo. Pero una... Ok, no diga qué actividad, pero ¿de qué es? Una fiesta. ¿Una fiesta? Una fiesta secreta. Una fiesta de Navidad. Una fiesta de Navidad de una empresa. 7 mil personas, mamacita. Para cocinarle a toda esa gente. Y tú tienes que cocinar para más de 7 mil personas. Porque se supone que... No, y el dominicano siempre lleva a alguien... ¿Tenemos una llamada? Sí. Tenemos una. Le invitan a una fiesta y se aparece el colapso con la familia. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿dónde nos hablas? Pablo, yo estoy hablando ayer, respeto a la gente que llaman para engañar. Ajá. Yo estoy haciendo una pregunta. Aquí me llamaron a mí, ya una mujer ya mayor de edad de 75 de años. De que Milagro Germán le va a regalar a usted 100 mil pesos, una flama y un celular. ¿Me entiende? A ver si eso es verdad. ¿Qué usted cree? Que es mentira, que es un engaño. Bueno, pero usted está en lo cierto. Totalmente en lo cierto. Entonces yo le dije, espera, yo voy a investigar eso primero. Pues ya investigó. Si usted no la quiere, déjese a otro que la necesite. Sí, sí. O sea, pues dígale pues sí, está bien. Usted hizo lo correcto. Cierre el teléfono porque eso es totalmente mentira. Pero no hay que que es un 1% de realidad. Totalmente mentira. No le crea. Nadie llama. Nadie llama para regalar. Para regalar. Para regalar. Además, una persona, que Milagro Germán está regalando 100 mil pesos. Señores, eso es increíble. Ella es buena gente, pero no tanto. No, no, pero no porque sea milagro. Pero en general, dicen Pablo, Toribio, lo que sea. No, no, es cierto. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Cómo está, Pablo? Bien, ¿y usted? ¿De dónde nos habla? De Vivienda Santo Domingo. Bienvenida al programa. Es Antonia que le habla. ¿O Antonia? Sí, que te tiré un piro por el otro día y el doctor se puso celoso. No, yo sé, ya me acuerdo. Dígalo de nuevo para poder recordarme de él. Adiós, que te dije que era buen moto. Ah, sí, ya sé quién es. Es la única que ha llamado. La única, ya. ¿Cómo está usted? Cuéntemelo. Bien, oye, yo quería decirle a Chef que qué haría él con un alumno como tú estás relajado. ¿Con un qué? ¿Con un qué? Con un alumno como Pablo. Sí. Con un alumno como yo, Chef. Sí, voy a escuchar la respuesta. A los profesores no nos gustan los payasos. Lo mismo que hago todos los días. Revertirme de paciencia. Revertirme de paciencia. Tú sabes que yo doy clase en la universidad y a mí no nos gustan los payasos los profesores. La verdad que no, porque hay que no detrás de la clase. Aunque hay payasos que tú no sabes si matarlos o reírles. O reírles, sí. Hay cosas que uno tiene que tragarse. Sí. Porque uno quiere, se ríe por dentro. Sí. Pablo, vamos a hacer los espaguetes. ¿Quieres? Antes. Aquí yo tengo este aparatito. Una espaguetera. Que venden. Se llama un spiralizer. ¿Un qué? Un spiralizer. Yo tenía uno, pero me vengan. Y vamos a poner el zucchini aquí y le vamos a dar vuelta. Y por debajo van a ir saliendo, miren, los espaguetes, miren. Yo tenía uno de esos. Angora. Así, mira, peluito, pero los mediosos me vengan. Los haters. ¿Cómo que se llama? Spiralizer. O cosas para hacer fideos de vegetales. Eso lo venden en cualquier tienda por departamentos ya. Vamos a hacer lo mismo con zanahoria. Con el mismo aparatico, miren. ¿Con el qué? Con el mismo aparatico. ¿Cómo que se llama? Spiralizer. Miren la zanahoria, cómo va a salir. Tenemos una llamada, cógela, Alejandro. Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno. Miren, hágame un favor primero. Antes de... Quítese la sábana un poquito de arriba de la boca. Póngasela por aquí. Qué envidia. Qué envidia. Yo le envidio a usted. ¿Usted está durmiendo ahora? No, es la gripe. Ah, bueno. Pero usted está acostada. No, no, es que tengo gripe. Pero está acostada ahora. O sentada una mesa de hora, por lo menos. Exacto. Ay, yo creo que la forma que usted está hablando, eso me da tranquilidad, sin estrés. Cuéntemelo. No, es para decirte que a mí me encanta tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Y que tú lo compres muy hermoso y que gustas por tu esposa. Muchas gracias, muchas gracias. Este es la segunda. Anoten la fecha. El día 15 de noviembre, dos personas llamaron. ¿Está pagando, Pablo? Sí. Ay, que están cobrando, que estamos a 15. Lo suyo se sale ahorita, tranquila. Gracias por la llamada. Lo podemos hacer de dos formas, Pablo. Vamos, Beche. Lo ponemos crudo. ¿Te puedo moverte la noche? Claro. Lo ponemos crudo o lo salteamos un poco. Ok. Yo lo voy a saltear un poquito. Tengo aquí jenshin de repollo que ya había cortado por las zonas de tiempo. Y vamos a cocinar un poquito nuestros espaguetis de vegetales. Miren qué lindos colores tienen. Y vamos a ponerle un poquito de sal y de pimienta. ¿Hay algún vegetal rojo que pudiera utilizarse dentro de esa...? Si usted corta una julianita fina, un pimiento rojo, queda chulísimo ahí adentro. O una... O una... O una remolacha. Remolacha. O una remolacha. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Pablo. Hola, buenas. La tercera que voy a llamar, que Nayoni debe estar orgullosa. Porque tiene un oreno tan simpático y buen mozo. Ay, mamacita. Muchas gracias, muchas gracias. No, yo estoy hoy, miren. Óyame, ese techo está bajito hoy. Yo lo siento ahí arriba, eh. Tienes que voy a trabajar nada más para verte. Todos los días que tú estás ahí. Yo nada más no lo veo los viernes porque tú no estás ahí. Ay, no, no vea, lo vea. Lo que Madeline es muy buena. Y el programa de color consumido joven es buenísimo. Muy bueno. Gracias por su llamada, ¿no? Señores, yo disfruto el programa de los viernes. Los muchachos hacen un buen trabajo, de verdad que sí. Madeline y todo el equipo del trabajo de los viernes. Excelente el programa con el consumidor joven. Mejor que con ellos lo hacía. De verdad que sí. De verdad que sí. Vamos a... Oye, qué rostro se ve mejor. Claro, José Luis, mañana afuera. Vamos a poner camarógrafa para que abrigan lo mismo. A ver si van a decir lo mismo. Se ve mejor el físico. O sea, qué más delicia es mejor que yo. Lo que tú quieres es de agua viva. Bueno, Pablo. Está bien, agua viva. Pero si me estás comparando es que tú tienes algún nivel de gusto para mí. ¿Verdad? Porque él me está comparando, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a servir los espagueticos de vegetales. Vamos a hacer una camita de espagueti. Miren que... Se ve bonito, Pablo. Pero yo sí. ¿Ya le han llamado a otra gente? Tenemos una llamada. Señores. Tenemos una llamada. Cógelo, Alejandro. ¿Qué es para ti? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla? Se habla Xiomara Hernández de Esperanza, provincia de Valverde. Hola, Xiomara. ¿Está lloviendo por allá, Xiomara? No, amor. No está lloviendo. Muy bien. Se estoy llamando para felicitarle. Me encanta su programa. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por su llamado. ¿Cuántos sobres tú repartiste? Todavía. Eso es los sobres que tengo que repartir. Ve anotando los nombres, Jenny. Yo ganó ayer. ¿Ganó ayer? Sí, ella es Valverde. Fue bien. Sí, vámonos los dos. Vámonos. Yo te acompaño. Jesús Santísimo. Para que entiendan qué fue lo que nos hizo salir del estudio, es que nuestro queridísimo Aguaiva dice que ella ganó ayer porque ella va al verde. Y ganaron las estrellas, lo que tú quieres decir. Ah, bueno. Buenos días. Otra llamada. Buenos días. Aló. Buen día. Hola. Diga un buen día de nuevo. Espérense. Aló. Buenos días. No, 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 no. No, viste, ahí como que ya se metió. Oye, pero ese buen día de locución fue ese. Adelante, un buenos días. Buenos días. Muy bien. Hola, ¿cómo está usted? Ya está contando con tu buenos días. Aló. Bien, bien, quiero hacerle una pregunta al chef. Adelante. Por el teléfono, escúchelo, corra, que el tiempo se va. Quiero hacerle una pregunta al chef. Yo quiero saber, cuando él huele los ajíes, ¿cuál es la característica entre un dulce y uno que pica? Excelente pregunta. Bueno, como usted sabe, el olfato se conecta con la boca y con los ojos. Usted huele y va a notar que pica porque es una sensación. El picante también es una sensación. Desde que tú hueles, tú te vas a dar cuenta que pica. Tiene un olor peculiar del picante. Y además que... Y una sensación de que es una sensación retronasal. Que tú por la nariz, como que la entras y la devuelves. Hay una combinación. Y recuérdense de algo, y esto es importante. Cuando usted tiene, por ejemplo, está tupío, como uno dice, que no puede respirar bien. Porque usted no sabe nada, ningún sabor le... No tiene ningún sabor en la boca. Puede ser la combinación que hay entre el olfato y el gusto. Y el gusto. O sea, que ustedes, cuando desen cuenta, si estén en gripe o algo, comen algo y ¡ay! no me sabe a nada la comida. Y es por eso, porque el sabor lo da el olfato. Una última llamada, dice nuestro queridísimo Aguaviva. Buenos días. Buen día, Pablo. Hola. Cuánta salud en un solo cuerpo. Gracias. Pero en el cuerpo de vos, pero... Feliz Navidad. Proprio año nuevo para usted. Muchas gracias. Buenos días. Cuánta salud para usted. Usted apropiísimo. ¿Perdón? Mujer no trabaja en este programa, no. ¿Cómo fue? Mujer no trabaja en este programa. ¿Mi mujer? Mándala para otro, para otro canal. Óyeme, se vea a preguntar a usted. ¿Esto se puede hacer con papas igual? O sea, preparar la cosa y hacer las papas así en el aparatito. Sí, lo que pasa es que la papa la va a tener que cocinar un poquito más. La va a tener que pasar por agua hirviendo algunos dos o tres minutos y la saca. Sí, los vegetales como se pueden comer crudos, usted lo puede hacer, aunque el chef lo pasó por el sartén. No, con las papas usted lo que tiene que hacer es poner agua a hervir y pasar los espaguetis de papa dos o tres minutos por agua hirviendo y ya. No más porque así no se le va a desbaratar. Ok, gracias por su llamada. Ahí está, mira qué bueno, qué interesante el tema de la papa. Y los vegetales tú recomendabas de que no necesariamente tú lo puedes, tienes que saltearlo, lo puedes poner crudos. Sí, crudos. Directamente. Al que le gusten los vegetales crudos. ¿Estamos listos, chef? Estamos listos. Pero nos quedan cuatro minutos todavía. Otra llamada más, ¿cuánto está llamada ahí? Vamos a ver, para aprovechar los minutos que nos quedan, para que la gente tenga la posibilidad. ¿No la vas a poner? Ya. Espero que me digan que no, que sí, porque mira la hora. Es que Pablo, a la otra que le pagó Pablo falta. ¿Falta una? Llama, huye. Falta huye. Si no llama. Chef, es verdad que vamos a poner los ingredientes en pantalla. Señor director, de nuevo, para que nuestros amigos televidentes puedan anotarlo. Pechuga de pollo tailandesa con espaguetis de vegetales. Y ahí están los ingredientes para que lo anoten. Recuerden, recuerden que esta receta la podrán ver en nuestro canal de YouTube, ya al mediodía, ya está disponible. Tengo una página del carburador. Al mediodía ya la tendrán disponible para que usted pueda hacerla en su casa, compartirla con sus amigos y seres queridos. Así es que ya lo saben. Chef, despídase. Señor, un placer como siempre y todos los jueves aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba con el consumidor y arroba Chef Alebreu, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook. Y nos vemos el próximo jueves con otra receta súper divertida, fácil y rica. Así es, señores. Gracias por la atención. Pasen excelente resto del día y gracias a todos por su llamada. Bye, bye.